Esta grabación se la voy a dedicar a toda la banda especial para Yael y Eir, para los cuíques secaneras que son el Senado de parte del Messia, vamos a darle con sabor, como dicen, vámonos a bailar, que se abran las ruedas, sabor, va dedicado a parte de Salinas Banas, para Chico Cuauble, para Mara y Cuauble, para Quique, innovación solidera, los nunca los verán en juicios, voy a Chicago, voy a Miami, voy a Chicago, voy a coger maleta para irme para Chicago, caramba, no me dicen, cuando me canse de Chicago, voy a Miami, oye, mira que sabor es, voy a Chicago, voy a Miami, voy a Chicago, se abrió la rueda, voy a Chicago, inseparable se la refuerza, vamos a dicen, venga el sabor y dicen, ya estamos bebiendo dos a vos, vamos a bailar, venga ese ritmo, venga ese sabor, pilines y papayas y las alceras, y dicen, sabor, voy a Chicago, voy a Miami, voy a Chicago, vamos a dicen, voy a Miami, voy a Chicago, somos los maridos de reconocimiento, los carritos de Cholula, la mina dulce y barrio, desde Telecita, la banda presente, sí señor, vamos a bailar, dale suave, ya se mueve la banda, mira, como dicen, ya viene la presencia del señor Pedro Perea, cayendo los baños, sí señor, palpamoso buenos, que es, esta noche, celebrando el señor Jovan Gaona, muchas felicitaciones, voy a Chicago, voy a Chicago, supan el baquín de la salsa, pilines y las papayitas alceras, Voy a Chicago, voy a Miami, voy a Chicago Esta noche va a Miami, voy a Chicago, el bolero, el más bolero La Miami, la Miami, la Miami, la Miami, la Miami Vámonos suave Para mi pareja el dulcerito Doy a la venta los chuclitos, los cigarritos A la venta las dulcidades, para que no te chupes el dedo Te endulces la vida, que se te quita el amargo Voy a Chicago, voy a Miami, voy a Chicago ¿Cómo dicen? Voy a Chicago Grábale, Wielosky TV Mister Mato TV Échale sabor ¡Vivo! ¡Qué sabor! Le llegó su bizcocho de Pedro Pereira El famoso pollo, sí señor ¡Adiós! ¿Cómo dicen? Está re fiel Antes me daba miedo, ahora me da risa Sabor Van dedicado por ahí en el y ahí Todos los cliques, la banda de caleras O para ganar su perro Ya vieron de ser peñados a los baños, a líder Miren la música del señor Pedro Pereira Salido de la conga, sí señor El aniversario más esperado ¿Cómo dicen? Sabor ¡Vaya cansada para el único chino! Comeraciones y publicidad de CRG Ahí nos acompaña chino Voy a Chicago Voy a Miami Voy a Chicago Voy a Chicago Voy a Chicago Voy a Miami Voy a Chicago Má gana Voy a coger maleta A Chicago A Chicago Caramba Y cuando me canse De Chicago Voy a Miami Oye ¡Mira que esa vale! ¡Se va! ¡Dale suave! ¡Está con izongo, se va a acabar! ¡Adiós! Voy a Chicago, voy a Miami, voy a Chicago ¡Súbala Davis y la banda de sonido titano! ¡Todos los mal pagados con olor a café! ¡Y ya yare para el cuscuz lupita! ¡Y la banda de Chaluda! ¡Me voy a Chicago! ¡Familia bonita hemos bailado sabroso esta rupita! Agradeciéndole a toda la banda, a todo el público que se hace presente que continúa esta noche de fiesta y le recordamos que esta fiesta continúa ¡Esta fiesta está muy sabrosa!